El rebusque del día de hoy, la barbería señores, estamos en el segmento El Rebusque para CNC Noticias y el día de hoy nos acompaña el protagonista del día de hoy, él es Steven Robledo que nos estará contando cómo con la barbería sí se puede salir adelante en un rebusque. Con pocos implementos y aferrado una meta, Steven Robledo, ejemplo de emprendimiento, nos demuestra que con un rebusque sí se puede salir adelante. Buenas y qué tal? Muy bien, bien. Háblanos acerca de este negocio, ¿cuándo comienza y de dónde nace la iniciativa de arrancar con este rebusque? Este rebusque inicia desde el barrio donde yo inicié primero a vivir, que fue en la invasión del Cabib. Inicié con una casita pequeña, un pequeño arriendo que había ahí, un señor que me lo arrendó la casa. Ahí empecé primero con un compañero que me motivó más a hacer el montaje de la barbería y pues ya poco a poco también rapimoteaba y también le hacía el arte de la barbería, pero ya poco a poco ya tengo mi barbería, gracias a Dios. Antes de montar mi barbería trabajaba una barbería que queda aquí al lado, una barbería bacana, pues por problemas personales me salí y pues es lo que me motivó más a ejercer como barber y montar lo mío propio y emplear a muchos más jóvenes también. ¿Cómo fue el proceso de tú estar en tu barrio hasta lograr esto que tienes hoy? El proceso fue algo bastante duro como se hace todo, empezando dándole fuerza a todo lo que es de negocios, moviéndose, consiguiendo las cosas, o sea, todo es lucha y constancia. ¿Qué corte de cabello podemos encontrar aquí los caballeros? Cualquier corte de cabello, desde el Brooklyn, desde el Will Smith, como le puedan decir, desde el Jersey, desde el Siete, de los Cuadros, desde la Rata, vean, muchos cortes urbanos, demasiado. Háblame de precios, ¿cuánto aquí en lo económico, cuánto viene? Yo siempre me ha gustado mucho estar en el, acogerme a las necesidades del pueblo, ya, este arte es muy poco, muy pocas personas lo valoran, ya, entonces hay que darle a entender a la gente que esto es un arte muy bueno, es un arte que te ayuda como persona, te ayuda a conocer muchas personas. Bueno, hablemos de precios, los precios aquí para comarnos el bolsillo del pueblo, lo damos en 7 mil pesos, para adultos, ya si es con barba, 8 mil, y pues para los niños, 6 mil pesos. Con esfuerzo y mucho esmero se pueden lograr las metas que te propongan, lo que no hay que exponernos limitaciones, es el mensaje que deja Steven en su rebusque, comienza con algo poco y hoy puede decir que tiene bastante en sus manos, a lo cual ha recibido con su esfuerzo y mucha dedicación. Para CNC Noticias, este es el segmento de rebusque, en cámara de Luis David Bargo, les habla Jorvis Rauseo.